hola amigos de youtube es un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a jugar unas partidas de clash royale aquí como ven pues acabo de iniciar acabo de clickearle a la aplicación y vamos a esperar a que cargue para ver en qué arena o aquí qué día nos trae aquí en la royal y la fiebre de oro cosas gratis cosas gratis vengan acá ok vamos al plan a ver qué rayos de nuevo tiene otro plan donar donar ya sé estoy enfermo igual que el día de ayer no se me ha quitado esta gris que dije más gratis ok vamos a ver ya tenemos bastantes cositas por ahí como ven gol en ballesta tenemos esta closa del clon a este mes aquí tenemos eso ok a ver tenemos eso de aquí las mosqueteras y ya me las conseguí bueno en realidad le posee le presión un rato la cuenta este hay otra a valdez y pues me la mejoró hasta este nivel no sé si este nivel porque antes estaba en salvática pero bajé bajé de arena no sé por qué estoy en 500 vamos a pedir aquí unas cartitas vamos a pedir esto para ya subir y pues vamos a jugar una partidita a ver cómo nos va a esta gripe con marta bueno a ver cómo nos va uno bien no vi la baraja rayos ok no importa a ver si nos revisamos un r woods y los perfecto ya sigues trajó y no te tengo este lado estrategias de estrategias que es esto vamos por la mesa Ok, 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 que ponemos ahí, unos de estos Perfectos Uh, casi se la tumbó, eh Perfectos Ok No, 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 ¿cuál perfecto, no? ¿Sacen? Ok, vamos bien Ah, vamos bien, eh Ok Ok, ahorita Ya que venga, le dicen Vamos estos Otros de estos Vamos Ah, ahora sí, ya no hay que ser Tanto fake, tanto fight line Un rayito Para que se detenga Vamos, ¿dónde es? Ah, buena, buena, buena Lo malo que el rey se activó Así que voy a recibir más daño por esa torre Por el rey, como sea No trabo Ah, perdí Ok Nos de estos Perfecto, perfecto, perfecto Un monta, un monta, un monta negro Le va a monta puerto Ok, perfecto Esperamos a que carry nuestro elixir Vamos a poner unos de estos Otros de estos Hijo Hijo La rey Oh, oh, no, no la vas a tumbar No, oh Pero nada No No Ah, bueno Rayo Un y uno Hijo Mara Vamos 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 Buena, buena, buena Ataque, al ataque, al ataque No, no, empate No, no, no me digas que empate Ah, no Sí, sí, muerte súbita, ¿no? Ok, perfecto Vamos Carga, carga, carga Perfecto, perfecto Ok Vamos Vamos Así que sí Sí se puede, sí se puede, sí se puede No No, qué tonto Hijo de la roña Perfecto, perfecto No, no es el perfecto Pero bueno Sí digo yo Vamos Ataque, ataque Ataque Se hace Se hace Se hace Se hace Queda poquito Queda poquito Vamos No 74 Cosa de nada Cosa de nada Hijo de la Ah, casi Bueno, no importa Vamos Ok Se pone que aquí había un torneo Pero ya no Creo que no más se están al día Ok Vamos a ver Vamos a ver quiénes están conectados Testiculario What the hell Hola, vengo Y otra vez sin cuenta Sí, así que Este clan Va muy bien Saludos Gente Ok Vamos a ir a otra partidita A ver cómo nos va A ver si esta vez ganamos Ok Ok Dano 3 Vamos A ganar A Dano 3 Eso espero Eso espero Porque es nivel 9 Eso espero Eso espero Ok Un mantapuerto Y ya empezamos mal No, ya ¿Lo va a ganar O vamos a Estar en plática? Pero de poquito Bueno, al parecer Está muy hardcore Este Este oponente Vamos a entrenar Un mantapuerco Allá Vamos Uno Dos Vamos Tres Cuatro Cinco Uh Lo hicimos Ahora Vamos estos pa' acá Vamos estos pa' acá Rápido Vamos estos pa' acá Tros estos Recargamos Se fue Uh Este vato se fue Creo Entonces Vitoria Bueno Ganamos Y ganamos Mucho dinero Uff Cosa de plata Que chafa Que perfecto Oh El cofre Es cierto Y no me acordaba Que Perfecto Perfecto A ver No Ni está conectado Creo que no Ahora vamos a ir Desbloqueando esto Vamos a ver Que hay en la tiendita No hay nada Un amigo 12 Y otras partiditas A ver Cómo nos va A ver Si ganamos A ver Si por fin Ok Nivel 9 Rey Se llama Guerrero Z 250 Hicimos Estas estadísticas Unos voladores Por ahí Por ahí Unos Dunecillos Perfecto Dos se murieron Pero no importa Ok Un Maguito Destroza Todos Unos De estos Para que le haga frente El mago A ver si lo mata Ajá Dale 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 Si tu puedes Dale Perfecto Vamos a ver un peca Bueno Vamos a ir recargando Con esto Con esto Con esto Con esto Perfecto Ay no Cual perfecto No manches Sus gatos Ya van a matar No Ya con esto Me van a matar No Carga el elixir Carga el elixir Ándale No pudieron No pudieron No pudieron Que vamos Las clases ganamos Nos falta Falta 1104 Para ganar Un mendigo Un mendigo Monta No lo pienses Perfecto Ok Le lanzamos Ahí unos duendes Perfecto Una descarga Y ya está Con eso Uff Ponemos esto Ok 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 No 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 Que estoy haciendo Hijo de la No ahora si Con todo Vamos con todo Un monta Un monta Un monta Un monta No le importa Matar a nadie Solo La torre Vamos Vamos Manta Monta Manta 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 Tú puedes munta Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si No munta No le dijo El monta Ok Este es Tantiquiera Este es Tantiquiera Este es Tantiquiera Este es Tantiquiera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos, vamos! Ok, no tan perfecto, pero vamos ¡Sí! ¡Ganamos! Por fin, una que ganamos Ok, ok Ok, sí que me emocioné Bastante Ok A ver, ¿cuándo hemos ganado? Tenemos 5.000 y todo Ajá, ajá Ajá, ajá Todo bien, todo bien Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Ya saben, denle like, compartan si les gustó y de todo Compartan de todo, de todo, de todo, de todo a todo Y nos vemos en otro nuevo video Hasta la próxima Adiós